Diles, hermanos, ya no tengo el tumor, diles fuerte. Hermanos, mamás, ya no tengo el tumor, pero yo creo que adiós. Mamá, soy sana, yo no tengo la bolita, mamá, yo no, ya no tengo. Mamá, ya no quiero, me duele, puedo respirar. Mamá, soy sana. Atención, Oruro, Dios está sanando a los enfermos gratis en la carpa del poder de Dios. Él quiere librarte de todos tus problemas. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la noche, sábados y domingos, desde las 6 de la tarde. Lugar, Complejo Fabril, Avenida DN, frente al Parque Inti Raimi, Zona Sud. Más excelente peso de gloria.